Música ¿Qué pasa, apóstoles demoníacas? Ahí viene Dolor y Gol, ¿no? Pues escuchadme una cosita El silencio es una bendición del cosmos Disfrútalo Si llegas a un lugar de paz y tranquilidad como este Aprovecha la armonía con el universo Para encontrarte a ti mismo Doctor, ¿quién es? El ruido y la furia No, atrás Aléjate de mí Que venga un mar de tranquilidad Y anídenme corazón forever and ever Venga Hasta luego ¡Dale calla! ¡No! 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 ¡No!